Nuestra Señora de la Consolación y cumpleaños de Susana, la catalana de Algadefe. A opa, siempre a opa. A ver, a ver, a ver qué dice Zarquito y Narita, a ver, a ver. Buenos días, ole, ole, buenos días, buenos días, buenos días, que sí, que sí. Ay, mares mías, ay, mares mías. Bueno, 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 cuidado que os hacéis hacer daño. Venga, Zarco, bueno, 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 no me lo puedo de creer. Bueno, es hora de empezar, eh, Dios lo quiera, a ver, Samarkand a 4 de septiembre. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Linda, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, no será pa' tanto, mujer, no será pa' tanto. ¿Eh? ¿A que sí? Ay, por favor, ay, ay, ay. Dime algo en catalán, anda, frítale a Susana, que es su cumpleaños. Venga, díselo, díselo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, qué cosito más guapo de día, madre mía. Ay, que se vea bien la Diana, como decía ayer el de Madrid este. El emblema de la aviación española. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.